Ya ¿Por qué no funciona este YouTube? Bueno, eso no importa Hoy me acabo de encontrar El trailer de Ugi Ugi El trailer de Ugi Ugi Mirenlo Miren, Poppy Playtime Shatter Te hace trailer Y Ugi Ugi ese tenía la mano En Poppy 3 Capítulo 3 Te hace trailer Mirenlo 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 Pero si se murió Otra vez Ugi Ugi lo dejó inconsciente Porque ahí veo que se lo come O no Si ahí se lo va a comer o no Yo creo que si va a quedar inconsciente Se lo va a comer Miren Miren Mirenlo Ese era Después que lo había destruido Player por Mami lo construyó Por digamos que lo construyó Solamente para eso Y solamente Es para las manos De metal Pero ahorita ya se regeneraron Ahora ya son de peluche Pero él ya tiene el poder de la electricidad Entonces será muy difícil hacerlo Vencerlo así Porque él no va a Al Al Contrutar O fallar Todos los circuitos De todo el aparato de player O todo el sistema El de la casita esta De 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 También dañará Todos los sistemas Entonces Bueno Hasta la próxima Bye